Soy Juan Pablo Spels, tengo 25 años y vengo de la ciudad de Puebla. Tenía seis años, la primera vez que me presenté en un teatro, me ayudó mi papá de hecho, y de ahí fue que decidí que quería ser mago porque me encantó la sensación de sorprender a los demás. Me encanta la idea de estar interactuando con la gente, ver cómo sonríen, ver cómo se les abren los ojos cuando se sorprenden, y es algo que ningún otro trabajo te da, entonces me encanta y no lo cambiaría por nada. Soy mago porque además de que me gusta sorprender a la gente, la magia siempre involucra sentimientos, entonces puedes emocionar a la gente y hacer que el mensaje que quieres dar pueda trascenderme. Creo que sí es uno de los mejores momentos de mi carrera, jamás me imaginé llegar tan lejos, me encantaría llegar mucho más lejos, llegar a la final e incluso ganar, pero todo lo que ha pasado me ha servido muchísimo para crecer como persona y como artista, y ya gané por el hecho de estar aquí y haber aprendido tanto y haber conocido gente tan chida. Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, ¿y tú? Bueno, les quiero platicar que la vez pasada les conté cuál fue mi inspiración para ser mago, hoy les voy a platicar qué significa para mí la magia en la vida. Para mí la magia en la vida, para mí la magia es ver más allá de lo que vemos a simple vista, y una vez que vemos más allá de lo que todos quieren que veamos, podemos darnos cuenta que todos los sueños los podemos hacer realidad, pero para eso hay que tomar riesgos. Así que el día de hoy voy a hacer dos efectos de magia que tienen un riesgo, y para eso me va a ayudar Eddie, así que quiero que le den un aplauso muy fuerte, por favor. Ahí viene Eddie, a toda velocidad. A ver. Muy bien. Muchas gracias. No, gracias. Bien, les voy a platicar. Este es un libro, a mí me gusta muchísimo leer, gracias a que he leído he llegado a algunos lugares como este, pero de eso no se trata. Yo quiero, por favor, que revises que este libro sea normal, que no tenga una puerta falsa con una chava adentro. No, bueno, todo bien. Ok, te quiero platicar. Yo ya memoricé ese libro. Desarrollé la habilidad de poder memorizarlo, y para poder demostrárselos a todos ustedes, Eddie, tú y yo nos vamos a poner espalda con espalda, porque si yo me llegara a despegar, pensarías que te estoy espiando. Entonces, de esa manera, tú vas a estar seguro de que no tengo acceso a lo que dice el libro, ¿vale? Perfecto. Entonces, espalda con espalda, abre el libro en la página que quieras. Ok. Y dime qué página es. 89. 89. Vaya, gran página es. Dice, encantado de servirle. ¿No le importa faltar a la ley? Sí, no, en lo más mínimo. Ni correr el riesgo de ser asaltado. Algo así dice, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tal? Ábrelo, ábrelo en otra, por favor. Ábrelo en otra. ¿La que sea, Neta? Sí, sí, la que sea, la que sea. A ver. Ya. ¿Cuál? 154. 154. Ese ya es como por la mitad, dice, intensa en una naturaleza como la suya. Y sin embargo, para él no hubo más que una mujer. ¿Algo así dice? Ajá, y esa mujer fue... ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh? Espérate, ¿qué página me habías dicho, Eddie? Oye. Ah, miren, 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 miren. O sea, no me hizo tan, güey. Todo mi libro está completamente en blanco. ¡Wow! Muy bien. Bueno, ya no me sentí tan mal. Ya no, pero... No me sentí tan mal. Gracias por ver el video.